La leyenda de Zelda ha tenido muchos villanos a lo largo de su historia, pero sin lugar a dudas, el más persistente de todos siempre ha sido Ganondorf, el eterno rival de Link y Zelda. Ha sido el antagonista principal en la gran mayoría de los juegos, ya sea como Ganondorf o en su versión más bestial, el demonio Ganon. Suele existir confusión a la hora de nombrar este villano como Ganondorf o Ganon. Algunos dicen que son entidades diferentes y otros que estos nombres son intercambiables y se refieren al mismo personaje. Lo cierto es que Ganondorf es el nombre que le fue dado a este villano por su nacimiento en la tribu Gerudo. Por tanto, en todos los videojuegos se ha hablado de Ganondorf para referirse al bandido Gerudo. Suele ser llamado Ganon cuando se está hablando del demonio con apariencia de jabalí en el que Ganondorf se transforma cuando adquiere un gran poder, que comúnmente es la trifuerza o parte de ella. Ganondorf puede convertirse en el demonio Ganon y viceversa, pero a lo largo de la historia hemos visto que poco a poco Ganondorf pierde su humanidad, de forma que solo queda en la forma de Ganon aparentemente incapaz de retornar a su forma humana. Podemos apreciar esto último observando la línea temporal en la que Link es derrotado, es decir, el Ganon que se muestra en la Link to the Past y sus secuelas. En estos juegos vemos un Ganon completamente transformado, que en ningún momento es capaz de revertir a su forma humana. A pesar de ello, en la época de la Link to the Past aún se recuerda a Ganondorf como el bandido que obtuvo la trifuerza y se transformó en el demonio Ganon. Sin embargo, en la Link Between Worlds y en su secuela, el Zelda original para NES, Ganondorf ha sido olvidado completamente y ahora las leyendas solo recuerdan al demonio Ganon. Y de hecho en estos juegos, parece ser que Ganon perdió completamente todo rasgo de humanidad y se convirtió en un demonio para siempre. Esto tiene lógica, pues Ganondorf es el único personaje que ha sido capaz de vivir durante siglos. Recordemos que el mismo Ganondorf de la Ocarina of Time es el que vemos en las tres secuelas de este juego. El Wind Waker, Twilight Princess y A Link to the Past, y todos estos juegos suceden al menos 100 años después de la Ocarina. ¿Cómo pudo Ganondorf vivir tanto tiempo? En mi opinión, la respuesta es que a pesar de que la maldad de Ganon trasciende todos estos siglos, el cuerpo humano de Ganondorf no lo hace, y por tanto queda únicamente su forma de demonio, la cual es maldad pura y la reencarnación directa del odio del demonio Demise que vimos en el Skyward Sword. Entonces, ¿qué es exactamente Calamity Ganon? De lo que hemos podido ver, deducimos que Ganon se encuentra en un estado demoniaco de maldad pura, en el que ha perdido totalmente su humanidad y de hecho, ni siquiera posee un cuerpo físico. Así que Calamity Ganon debe ser la forma que ha tomado el demonio Ganon durante el paso de muchísimos años, al punto que más que un demonio con forma física es una especie de desastre natural. Durante el trailer más reciente del Breath of the Wild se oye una voz decir, la historia de la familia real de Hyrule es además la historia de Ganon, la calamidad, una maldad primitiva que ha perdurado a través de las épocas. Esto quiere decir que para este punto en la historia Ganon ha atacado Hyrule múltiples veces. Basándonos en el estado actual de Ganon, entonces podemos intentar ubicar el Breath of the Wild en la cronología, basándonos en los siguientes criterios. El primero, que antes de este juego Ganon tuvo que haber atacado Hyrule múltiples veces. El segundo, que tuvo que haber pasado muchísimo tiempo desde la última vez que Ganon se vio en su forma humana, de forma que Ganon degeneró en su estado actual. Tomando estos criterios, resulta imposible ubicar al Breath of the Wild como precuela del Wind Waker, Twilight Princess o A Link to the Past, y de hecho, más bien su lugar sería como el último juego en cualquiera de las líneas de tiempo, ya que en esta posición Ganon ya ha atacado Hyrule muchas veces, al menos dos para cada línea. Por otra parte, hay otro elemento importante que hay que considerar, y es que en este juego aún existe la tribu Gerudo. Podría significar esto, que obtendremos alguna historia de cómo Ganondorf se convirtió en Calamity Ganon, este hecho es bastante probable. Basándonos en la existencia de los Gerudo, y que en el Breath of the Wild podría suceder al final de algunas líneas temporales, el lugar más probable para que ocurra este juego es al final de la línea del Twilight Princess, como secuela del Force Wars Adventures. Durante este juego, Ganondorf se convierte completamente en el demonio Ganon y es sellado en la Force World, y además, este es el único juego que ha mostrado Aldeas Gerudo además del Ocarina of Time, así que si nos basamos únicamente en Calamity Ganon como pista, es este el lugar más probable en la cronología del nuevo juego para el Nintendo Switch. En este video analicé a fondo únicamente la historia de Ganon para elegir una posible ubicación del Breath of the Wild en la cronología, pero además hay muchas otras pistas que considerar. Si tienes comentarios y teorías interesantes, escríbelas abajo, y si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para más videos sobre la leyenda de Zelda. Nos vemos en el próximo video.